hola gente como están yo soy el gibe y en este caso vamos a jugar un juego llamado fortnite battle royale el cual es un juego muy original que básicamente es tiran a 100 jugadores en un mapa y tiene que matarse entre ellos buscando armas escudos y todo eso es un juego muy original que no se copia de ningún juego es muy original pero realmente muy original y no es una copia brata de nadie bueno puede ser que sea el pug y DayZ pero bueno no pasa nada y ustedes me preguntan por qué mierda en vez de jugar este juego no juego al pug o al DayZ bueno básicamente porque tengo una pc estoy jugando en consolas en este momento y mientras que tampoco la plata para una pc gamer y jugar esos juegos así que bueno tal vez este juego es gratuito ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira a eso! ¡Wow! Me daría un respeto automático por andar en un animal tan bonito, pero estoy seguro de que eso es un poco de mi precio, Ranger. ¿Te diré lo que? ¿Como blanco? ¡Te daré un Ferrari! ¡Por gratis! La verdad es muy bueno y si vos tenés consola y todavía no podés jugar al PUC porque todavía no sale en consola, te recomiendo que te escales este juego que es gratuito y una copia barata parecida, pero es gratuito, así que vale la pena. Así que bueno, me voy a callar por un mes y... Y bueno, empecemos. Vamos a jugar en este modo solitario, vamos a ver si ganamos, ¿vale? ¡Comencemos! Bueno, siempre empezás en un bus y tenés que tirarte, ¿ves? Es igual que el PUC, es un juego totalmente original este. No se copia de nada. Bueno, vamos a elegir dónde caer, a ver, vamos a... A Tomato Town vamos. Todavía no, todavía no. Y ahora vamos. Tomato Town está por allá, bien. Derecho. Bueno, tenemos 98 personas, así que vamos a ver. Espero no morir al comienzo, la puta madre. Yo que sí por ahora en solitario gané una vez. Lamentablemente no pude grabarlo, pero a ver si ganamos esta, a ver si nos da. Por favor. Bueno, vamos acá porque Tomo Total no va a llegar. Como gané una vez, tengo el paraguas, porque otros tienen paracaídas, pero cuando ganás por primera vez... ...una partida, te hago un paraguas en vez de un paracaídas. Es lo único, pero bueno. Se pone contento de decir, ah, este es mi logro. Pero bueno, a ver, vamos acá. A ver qué onda. Bueno, eso es un escudo. A ver, escudito. A ver, escudito. Uh, un cofre, vamos, vamos. Rápido, eh, porque se vienen todos. Vamos, un franco, tío. Bien. Hay gente acá, escucho los pasos. Tengo que tener cuidado porque tengo un franco, pero no me sirve a corta distancia. Voy a poner el escudo acá. Oh, oh. La cocha de tu madre. La puta que te parió. No, 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 boludo. Boludo. Yo voy corriendo. El escudo me salvó la vida, literal. Yo voy a la mierda. ¿Qué carajo fue eso, boludo? Boludo. Voy a poner yo la venda. ¿Qué carajo fue eso, boludo? Qué suerte, la mía Dios mío, aparte después viene una persona Y, Dios mío, Dios mío Qué miedo, qué orto que tengo La verdad es una suerte Es una escopeta, eh, para matar al chabón ese No le caes Las ventas es que te podés poner Solo hasta 75, no todo No te deja todo, es una caada eso, pero bueno Bueno, yo creo que este, uy, ahí está Tranquilo, eh, tranquilo Esperá a lo que se vaya y le disparará atrás y lista Sí, bien maricón Pero bueno, qué se hace Tengo miedo, él tiene una escopeta, boludo Dios mío, cómo se fue Hay un arma ahí, no sé si la ven No, me mató, la puta madre, boludo No, qué conchudo Ahí estamos esperando Mientras hacemos el baile de aparamiento Vamos, bailecito Oh, sí Yeah Vamos, loco Esa sí me gusta, sí me gusta Vamos, vamos a mover esos glúteos Vamos Vamos, loco Viene ahí Muy bien, a ver Vamos a caer en otro lado Que no sea el tomato town A ver, dónde está el colectivo Ahí está Bueno No, no, vamos a caer más lejos Porque acá, acá Esta zona, esta zona de acá Caen todos, literalmente Vamos a... Vamos acá Hay que esperar a ver Vamos ¿Ya hay alguien acá? La escopeta, vamos Creo que hay acá arriba Ah, no Acá sí hay alguien Más escopeta Un cofre Vos ten cuidado porque Todo queda allá arriba Puede haber alguien ahí Bueno, voy a ahorrar el cofre Vamos Voy a esconder acá Tenemos la pistola Que no sirven Ah, sí Y bueno Bien, tenemos un rifle Y una escopeta Piola No lo voy a poner atrás Escucho disparos igual Ahí hay uno Me voy a acercar A ver si no me ve Vamos a acharnos Creo que me mató a alguien Y estaba robando sus cosas A ver, a ver ¿Dónde están? No veo nada Ahí hay uno Creo que me dio Vamos Bien, loco Bien Bueno, alguien tiene cuidado Porque le está disparando a alguien Parece Parece que viene acá A ver Vamos a ahorrar rápido Bueno El franco me sirve Y bueno Los materiales Listo Ya está No, ves Este es el cofre Que abrí la última vez Pero no Terminado Bueno, 45 quedan Y vamos para Tomato Town Uy, la concha de tu madre No, no Que campero de mierda No, no No tenés perdón No tenés perdón de Dios No, no No, no Esto no se queda así Bueno, 46 chicos Estamos bastante bien por ahora 46 Pasamos de 66 a 46 La puta madre Bueno, vamos Tercera ronda Ay, qué gana de joder Tercera ronda A ver ¿Dónde caemos? Bueno, acá va Rain Time Row Vamos, eh Bueno Hay que pasar el 46, ¿ok? Mi antiguo récord Igual ya había ganado un aviso, eh Porque tengo para vos Esa es mi evidencia Bueno, la verdad Admito que Fui medio maricón como gané Fui como medio No campeando Pero muy sigiloso y eso Pero bueno, qué se va a hacer No jodan Yo quiero ganar Ahí hay uno Uh, lo voy a matar de atrás Viene a lo maricón Pero bueno, este juego No, 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 no ¿Dónde disparó el conchudo? No, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Dónde disparó? Creo que tiene un sniper Voy a saltar Vamos, eh A la casa, a la casa, a la casa, a la casa ¿Ves? ¿Por qué tenía que salir a casa? Al pedo Al pedo salir a casa Sigo teniendo escudo, vamos Entra, entra, entra Al pedo Al pedo Tiene que entrar al pedo Voy a correr por acá Costado Puta madre Bueno, por lo menos no me sacó el escudo Así que no perdí nada de vida Todas las cosas que vinieron Uh, 11, 11, 11 Vamos, loco Vamos, loco, eh Vamos a entrar en el círculo Voy a traer este árbol Creo que ya No, no, no entra Al otro árbol, entonces Uh Vamos Vamos, carajo Vamos Justo, justo la cabeza Eh, ¿qué tiene? No, vale, a giro Ah, no tenía otras cosas No, no, no No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué carajo pasó? Botiquín, botiquín, botiquín Ya Dale, dale, dale Boludo, me arrasa usted Por favor, por favor Dale, dale, rápido, rápido, rápido Está bien, está bien Está bien Bote ya la escopeta, boludo No, la puta madre, boludo ¿Cuánto le dejé de vida? No, 26 Le dejé ¿Qué ojete, chabón? ¿Qué ojete? La puta madre, boludo ¿Qué cagada? No, boludo, no Ahí está Vamos, eh Uh, tremendo lagazo No, me estás jodiendo Bueno, más o menos que ahí bien Tremendo Bueno, botiquín Bien Uh, vamos, escudo Bien Acá Uh, vamos Bien Ya no nos podemos hacer arma Ahora me pongo el escudo Pero por si acaso Si me viene un boludo Cerca Escopeta quiero Quiero escopeta Porque al corto alcanza A lo mejor es la escopeta Bueno, otro rifle Hay un escudo Hay un cofre Ahí lo agarro Pero ¿Para qué? Pistolita No Ahí Tiene escudo De guacho Vamos a buscarlo Vamos Escopeta Ya la agarro Y para Está por Esto 27, eh Me estoy acercando Por favor Los primeros 7 Ese es mi objetivo Obviamente Mi objetivo es ganar Pero Si me muero Uh, ahí hay uno Lo voy a saltar A ver Si le puedo dar No No, no puedo Porque estoy apuntando Para abajo Bueno, lo vi Lo tengo visto Igual Va, si me paro Le doy Qué boludo A ver Dudo que lo mate De un tiro Me está jodiendo Me está jodiendo ¿Qué? De un tiro Ustedes están observando A un pro Aparte de re lejos Bueno, vamos para agarrar sus cosas Y nos vamos a ir a la mierda Porque se está cerrando el ciclo Justo Pobre Pobre chabón Estaba re tranquilo Revisando todo Y a nada Le pego un headshot De lejos Qué paja La verdad Lo lamento a mí Pero bueno Qué se va a hacer Eh, venga Ya tengo Escopeta verde Rápido, eh Un franco Lo cambio por la escopeta No, la escopeta Dije No, ay Dios Qué despelote Qué es esto Ahí va Listo Eh, rápido, rápido No, ya está Vamos Uh, la puta madre Que se parió Puta Mierda Igual tengo un botiquín Tranquilos, eh No pasa nada Porque me lo pongo Y llega así No al toque Tranqui, eh No pasa nada Lantablemente me pasó Pensé que iba a ser más lento Pero bueno Puta Bueno, por lo menos Me va a matar al chabón No pasa nada, chicos 19, eh Llevamos, llevamos, llevamos Llevamos tranquilos Ahí termino ¿Qué más rápido ahora? Uh, la concha de tu madre Ya, ya, ya me lo pongo ya No, no, no Dale Uh, dale, boludo Uh, la concha Tarda un montón esto Dale, por favor, por favor, por favor Por favor Ay, sí, sí, sí Dale, boludo No me voy a morir No, 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 no Por favor, por favor, por favor Vamos Lachate Parate, boludo Ahí va, dale Uy, vamos a llegar Por favor, boludo No pensé que iba a ser más rápido La puta madre Dale, boludo Uh, no, pero me pongo vendas Sí, me voy a poner vendas Dale Uh, qué gana de joder, boludo Se tildó con el piso ahí Sí, sí, llegó, llegó Llego tranquilo Uh, ahí hay alguien Pero murió Así que no me pedo Ahora llego y me matan Voy a hacer gusto Y me escondo Y me pongo las vendas Ahora me pongo las vendas Qué suerte, boludo Que se iba a morir Ahora en un minuto se cierra Así que voy a ir ya para la zona 14, vamos, eh Una más y listo Bueno, vamos con el rifle Vamos Vamos ya para la zona Sí, sí, vamos ya Uh, la puta Está en el medio del agua Eso es cagada Porque caminas re lento en el agua Sí, sí, vamos directo Porque solamente hay alguien acá Pero Vamos directo Por si no Está construyendo ahí Sí, pero Ay, qué lástima Uh, boludo Malísimo Me va a tirar Headshot, lady Puta madre, bueno Vamos, loco Sí, sí, va a tener El daño de correr No, qué No, dale No te tiles No te tiles Ahora Gracias, boludo Dios mío Se tildaba y me mataba Vamos Bien, loco Vamos, vamos, vamos Ocho, eh Eh, che, ocho Uno más Uno más Y ese que se muera No va a ser yo, eh Vamos, eh Uh, acabo de ir lento La puta madre Ahí ves, mirá qué lento que das Qué paja Bien, loco, bien Cómo lo maté, loco Cómo lo maté, bien Aparte se estaba trincheando Se hizo una base ahí El guacho Uh, acá hay una base también Me va a matar La puta así en blanco Re fácil porque estoy yendo derecho No Ah, sí, es azul Está bien, está bien Algo más ahí acá Que me interesa Uh, sí, sí Eso Vamos rápido Listo Sí, sí, ya está Con esto estoy bien Bueno, tengo poquitas balas Pero no importa Bueno, ponemos vendas ahora Y ahora vamos a la zona Seis, eh Seis, eh Y maté a tres Vamos, loco Vamos, por favor Por favor, vamos, eh Bueno, ya superé mi récord Ya está Cumplimos el objetivo Pero ahora mi objetivo es Llegar a los primeros Uh, mirá cómo lo mataron ahí a ese A ver, no hay nadie ahí No Están todos con las bases Porque no te queda otra Mmm, tengo un miedo Vamos al árbol de ahí Así me voy acercando a algo Vamos, eh Por favor, eh Vamos acá No quiero que haya nadie arriba Vamos, vamos Cinco, eh Top cinco, eh Ya terminamos top cinco Vamos No hay nadie, ¿no? No sé Pero si acaso me voy a quedar en estirar En un segundo No, no, creo Creo que me va a tener nadie, boludo Como una casa Vale, todavía no me metí Ahí va No, se me fue la batería Me cae todo Se me fue la batería Ahí lo puse el cargador Dios mío Qué cagazo Boludo Se me fue la batería Chabón, estoy muy nervioso Ahí hay uno Lo vi Lo vi, lo vi Tranquilo, eh Vamos a poner el sniper Ahí Es imposible darle, boludo Con esto Literal No, no Se fue arriba A hacer sniper Seguro Yo que debería hacer Es ir más cerca del círculo Creo que me vio, eh 30 segundos Tenemos tiempo Se fue arriba Para hacer sniper Igual con el círculo Se va a cerrar No va a tener que bajar El boludo Pero bueno Bueno, 20 de escudo 75 de vida No puedo ponerme más vida Porque las vendas de mierda Se te dejan hasta 75 Pero ni en pedo Me pongo botiquín No voy a gastar un botiquín al pedo Debería, pero bueno No sé ¿No qué? No puedo, no entres No entres No, no No te las puedo creer No, no te las puedo creer Qué hijo de puta No, no te las puedo creer Me tiré un bazookazo de arriba No te las puedo creer Chabón No, no te las puedo creer No, qué lástima Chabón La había escuchado Pero no pensé que era para mí No te las puedo creer No, chabón No Bueno Chicos Top 5, eh Fui superando cada toque Primero por 66 Después Creo que era 36 Después Después terminé 8 Y ahora terminé 5, eh Pero bueno Bueno, eso fue todo chicos Espero que os haya gustado Si te gustó el video Le das un like Y si no te gustó el video Le das un like igual Porque así me ayudás Igual no te voy a ligar a hacer nada Hacer lo que querés Bueno Y si te gustó el video Y querés ver más videos de este tipo Te podés suscribir En el botón que ahora va a aparecer en pantalla Y bueno Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!